El evento de esta noche, alta gama, 10 años, un festejo, porque son muchos años disfrutando de los buenos vinos, estamos acá en el Museo Castañino, 48 bodegas en degustación permanente, todo un logro, un récord te podría decir, y contento, la verdad es contento con todo el equipo, estamos felices de lo que estamos logrando, lo que se está haciendo en Rosario por los vinos, los expositores están felices, el público, la gente que ha venido a alta gama está súper contenta, así que bueno, buenos vinos, buena gastronomía, el disfrute, el arte del museo, pasarla bien, encontrarse con amigos, es como siempre digo yo, alta gama es una fiesta para los sentidos. ¿Cómo le estás pasando en el evento de esta noche? Increíble, un año más en alta gama con Augusto Zaraco, bueno, acompañando a toda esta movida del vino, que realmente es excelente y cada vez mejor. ¿Cuál es el mejor momento para tomar un vino? A mí me gusta mucho antes de hacer el asado, la previa del asado, ahí con la picada. En realidad cualquier situación con amigos es buena, pero encima tomar vino, divertirse, ponerse alegre, ¿qué más? Antes de comer sería bárbaro, para disfrutarlo mientras uno cocina. El mejor momento es el que uno elija. Puede ser un momento que estés con amigos, con una chica, con tu señora. El mejor momento es todos, según con quién, en qué lugar, qué situación, pero en cualquier momento, en cualquier circunstancia está bueno, digamos. Eventos con la gente que uno quiere y la familia siempre es una buena oportunidad para poder brindar y compartir un buen vino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!